Prepárate con sus salchichas y palomitas. Es hora de béisbol y los Laredo Limers quieren llevarte al clásico de béisbol internacional. Así es, 27 de marzo los Laredo Limers se verán contra los Sultanes de Monterrey. El 28 de marzo los Sultanes de Monterrey se preparan contra los Broncos de Reynosa. Y para terminar el espectáculo, el 29 de marzo los Limers se enfrentarán a los Broncos de Reynosa. Tres días de diversión, buena comida y emocionante Limer Baseball en el clásico de béisbol internacional. Compra tus boletos hoy, sea parte de la acción. Y arriba Limeros. ¡Gracias!